Diferentes tipos de fan de Inazuma Eleven Parte 1 Avisar de que este vídeo está creado con humor Y que si te ofende algo Pues hermano, es tu problema ¿Qué me estás contando? Que ya eres mayorcete A no ser que te guste el go Claro El pro go Este fan promedio no supera los 13 años de edad Nació más tarde que la saga original Y tiene 5 posters de Arion en su cuarto No sabe lo que es tener una buena gerente de verdad Tu protagonista vive por y para el poder del guión Sin eso, sería un mindundi y estaría en el club de caligrafía Este fan nació aproximadamente en el 2010 Ni has visto el gol de Iniesta Y tu opinión realmente me la pela Su comentario más famoso es ¡Alguien es el mejor jugador de todo Inazuma Eleven! Pero vamos a ver chaval Que el poder de los jugadores del GO No tienen ni la mitad del poder de los del original No es hasta que usan una armadura o Miximax Que llegan al nivel de estos Hace falta que te diga el porqué Sus técnicas son inservibles contra adultos o personajes del original El nivel del protocolo Omega Que es el equivalente según el anime Al tormenta de Géminis de la saga original No le llega ni a los talones Estos ambos meten 60 goles al recién campeón de Japón Y tu protocolo Omega es superado en 2 minutos Pero es que luego el Dorado y los chicos de la segunda fase ¡Calla cojones! No ves que no Que no tienen el nivel No lo digo yo Lo dicen Azuma hermano Primero No tienen el pelo rojo Segundo Dime quién de estos le marca a Héctor Helio solo sin sus buffs del GO Los chicos de la segunda fase son los más parecidos al nivel del original Pero vamos Nivel de jugador promedio del original La verdad En el Football Frontier Internacional no pasan ni de grupos Un equipo de retirados se fulmina a todos los jugadores top de la saga del GO Y tan tranquilos ¡Es que luego Aster! Hermano Kionazo Ya está No lo miren más Simplemente mira cómo dejan el campo los del original Y cómo lo dejan los del GO Además más tarde todo el mundo dejaría de utilizar las armaduras Miximax etc etc Porque literalmente no sirven Si no explícame por qué Cannon Evans y el equipo Ogre no los utilizan No tiene otro sentido por eso El Nostalfan Mucha gente podría decir que estoy en esta sección Y no lo niego Son hombres de verdad Me hicieron intentando hacer el Tornado de Fuego en la primaria Naciste en una buena época Donde aún ni existían los youtubers ni el propio youtube Volvías del parque y justo estaban dando Inazuma Eleven en la tele Te daba igual el episodio Porque siempre daban los mismos en la televisión Pero bueno Eras feliz Que es lo que cuenta Inazuma Eleven GO aún no existía Todo era más bonito hasta entonces Tu estabilidad emocional dependía si Sound podría recuperarse de su depresión O de si Axel sería capaz de marcar en el siguiente episodio Empezaste a ver el GO con entusiasmo Esperando ver a Mark y a los demás en bachillerato Y entraste en una severa depresión al ver como iba a ser la saga Te emocionaste cuando en Galaxy dijeron que no se podía utilizar ni Spiritus Guerreros ni Miximax ni armadura Pero otra vez te baitearon de nuevo A día de hoy sigues esperando y deseando que se haga una saga donde se vea el paréntesis entre el original y el GO Es decir, con Mark en bachillerato hasta su llegada al fútbol profesional Estas son las razones de tu primera BAM A diferencia del fan promedio PROGO Tú sí viviste y gritaste a viva voz el gol de Iniesta Y al día siguiente volvías a hacer el tornado de fuego en el colegio Y como si nada A ver, que sé que era en julio Pero ya me entiendes El fan PRO Axel Este fan, digas lo que digas, te contestará lo siguiente Axel le gana Aunque le digas que no marcó a Héctor Helio Seguramente te contestará esto otro Le dejó el protagonismo a Xavier porque no hizo nada en todo el mundial Literalmente Xavier ha marcado un gol más que Axel individualmente en el mundial Y sin el poder del guión 8 goles en total respecto a los 10 de Axel Se pone en bucle esta parte de la intro de la saga original Si Axel no marcaba con su tornado de fuego o cualquier técnica Llora diciendo que es un robo Odia a la entrenadora Schiller Y literalmente cuando Axel marca con la tormenta de fuego por primera vez Que es un guionazo, pero bueno Se pone delante de la televisión mandando a callar a la entrenadora Alguna vez en su vida ha intentado imitar el peinado de su dios Llora diciendo que Victor Blade es la copia de Axel Y a su vez también llora diciendo que Sound no es mejor que Axel Este fan promedio suele tener este tipo de aspectos El fan PRO Sound Suele ser EMO Es decir, está en depresión semana sí Y semana también Es de los que lo shippean con otro personaje hombre Es decir, cree que Sound es gay como él Tiene toda la habitación empapelada de posters de Sound Al igual que su ídolo también usa bufanda en verano Literalmente tiene una visión alterada de la realidad Se cree que es Sound Y que tiene a Aiden dentro No te recomiendo juntarte con estas personas Ojo, soy fan de Sound Pero me refiero a los super mega hiper fanáticos Darían la vida por él Un ser de una ilustración animada creada por un japonés explotado Que trabaja 28 horas diarias y solo ve a su familia dos veces cada 10 años ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!